Lo que vamos a ver hoy en este vídeo va a ser el cambio de una bomba de agua Esta es una camioneta Chevy Colorado 2006, motor 2.8 La bomba ya está comenzando a tirar el anticongelante Así que la vamos a cambiar, así que si quieres aprender cómo hacer ese trabajo Quédate, que yo te enseño Vamos a empezar a remover esta manguera El carro tiró mucho anticongelante, así que parte de aquí está vacío Pero posiblemente en tu carro, aquí esté lleno Ahora lo que vamos a hacer Vamos a quitar lo que viene siendo esto del radiador Lo vamos a desmontar Vamos a quitar Vamos a quitarlo de aquí Este es del aire acondicionado, ten cuidado También esta otra manguera que es del aire acondicionado, ten cuidado Y vamos a zafarlo De aquí, mira Aquí ya está un poco medio zafado De aquí Igual Y aquí A este lado Vamos a A tratar de levantarlo Acá abajo Aquí esto Aquí está el plástico Que cubre El ventilador y el radiador Es este Y acá abajo va sujetado O va Descansa Aquí en estos orificios Entonces Aquí Abajo Y de este otro lado Está montado En este orificio La manera más fácil de sacar esto Es pegándole Para que arriba salga Y no se atore Ahora vamos a aflojar El ventilador Que viene siendo el clutch del ventilador Ahora esta es una herramienta especial Es una llave De 36 Te recomiendo que agarres esta herramienta especial Para poder quitar este tipo de ventilador Y si no lo puedes hacer Acuérdate Es una llave 36 O puedes usar unas pinzas grandes O unas llaves de perico Pero ahorita Este ventilador Ya está Listo Para quitarse Le costó trabajo Pero ya está listo Para quitarse Dilever Ya está listo Dilever 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 Bueno Listo Y Y Y Y ya está suelto el ventilador de la polea ahora voy a sacarlo voy a mover el plástico cuidado con el regador ya salió el ventilador ahora sí voy a sacar esta cobertura de plástico ahora sí está listo para poder cambiar la bomba del agua la bomba de agua está detrás de esta polea ahora vamos a quitar la banda de accesorios aquí lo puedes ver cómo va te voy a dejar la foto en mi página de Facebook este se jala para este lado y aquí nos damos cuenta que en verdad sí hacía falta cambiar la pompa de agua porque ya está suelta aquí es un dado 13 aquí no Y ya está. Y aquí está la bomba de agua y estos tornillos son de 10. Y ya está. 1, 2, 3, 4, 5 tornillos. Es para quitar esta bomba de agua. Ahora vamos a limpiar. Si lo vas a hacer con una navaja, ten cuidado porque acuérdate que esto es aluminio y puedes marcarlo. Así que utiliza una de plástico como esta. También le puedes limpiar con una lija finita. Déjame explicarte rápido. Porque este fue mi caso de que el ventilador estaba muy muy apretado y se me hizo difícil solamente quitarla con esta herramienta. Entonces tuve que utilizar esta otra herramienta. La forma en que se utiliza esto es de que simplemente sujetas los tornillos. Por ejemplo, aquí en esta polea vamos a sujetar este tornillo con el otro. Tienen que ser los pares. Por ejemplo, si utilizas este, vas a tener que utilizar el mismo pero del otro lado. Si utilizas este, vas a utilizar estos dos. En pares. Así y así. Entonces, si colocas la herramienta. Ahora, esta herramienta se puede abrir y cerrar. Ahí está cerrando y para abrirla. Entonces, esta herramienta es ajustable. Pones primero aquí en este tornillo. Lo acomodas en el segundo de acá. No sé si se alcance a ver o no. Y ya lo ajustas, lo aprietas. Algo así, mira. Ahorita me es difícil un poco acomodar la herramienta. Pero la idea es esta. Es de que aquí está sujetado un tornillo. Y el otro también está sujetado. Esto te va a ayudar para que la polea no se mueva. Y ya con la herramienta, metes esta. Y ya la aflojas o la aprietas. Ahora, aquí este, una vez más, es 36. Pero puedes utilizar unas pinzas. O otro tipo de llave. Y esto, créeme, esto te va a ayudar mucho si esto está muy apretado. Otro punto es de que a mí me gusta sacar toda la pieza completa. Hay personas que les gusta sacar nada más la mitad. Está bien, puedes hacerlo. Pero si vas a sacar la mitad, hay que quitar este tipo de broches de seguros. Son, me parece que son como cuatro o cinco. No sé cuántas sean. Quitas estos broches. Los, los, los afas. Y ya puedes quitar esta mitad y la otra mitad se queda. Ahora, si quitaste todo esto completo, esto es fácil otra vez de ensamblar. Aquí está donde va colocado abajo. Acá abajo nada más son dos, son dos guías. Es esta y esta. Y arriba tiene que ir encajado con esto. Esto, aquí, y esto. Y ya después, me parece que es la manguera del aire acondicionado. Va atorado aquí. Y desde el otro lado igual. Bueno, creo que se quedó arriba. Y ya eso es todo. Entonces, tú escoges. Puedes sacar todo. A mí me gusta sacar todo. O simplemente lo que te mencioné, la mitad. Vamos a colocar ahora la bomba nueva. Asegúrate de poner el gasket. El empaque. Asegúrate de poner la bomba nueva. Ahora, estos tornillos llevan cierto punto de torque. El número te lo dejo abajo. Ahora, la polea. Trato de ponerlo este arriba, para que sea más fácil. Es fácil de ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Y ya está. Ahora igualmente estos tornillos llevan un punto de torque específico, igual te lo dejo aquí en la pantalla. Ahora lo que sigue vamos a acomodar la banda. ¡Ah! 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 Ahora lo que vamos a hacer vamos a montar el plástico que cubre el radiador y el ventilador. Ahí están los orificios donde va el plástico. Aquí hay uno y allá está, ahí está el otro. Instalamos el plástico. Instalamos el plástico. ¡Ah! 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 Cuando esté más o menos acomodado, metemos el ventilador. Aquí hay uno y aquí lo que está. Uy. 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 ¡Ah! Uy. 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 cozido de la fogu. E- Uy. Uy. ¡Gracias! y acomodamos el ventilador ponemos las abrazaderas y ahora vamos a apretar el ventilador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!